22. Aceite para masaje. El uso puede ser muy simple, solo basta con tomar un poco de aceite de coco en tus manos y comenzar a dar un buen masaje. 23. Hidratante. Ideal para aplicar en todo el cuerpo, incluyendo el cuello y la cara y conseguir hidratar la piel. 24. Remover lunares. Cuando se aplica después de una compresa de vinagre de manzana durante varias semanas, los lunares pueden ser removidos o simplemente desaparecer, en combinación con el aceite de coco los efectos serán mucho más notorios. 25. Tratar pezones agrietados. Funciona muy bien para nutrir los pezones agrietados y la piel seca, aliviando el dolor que esto produce. Aplicar mediante una bola de algodón y dejarlo actuar en la zona por varias horas. 26. Revertir la piel grasa. Usa una cantidad pequeña de este aceite sobre tu piel antes de aplicar el maquillaje, o también puedes ponerlo sobre la zona para eliminar la crasitud. 27. Tratamiento antes del lavado del cabello. Frota un poco sobre el cuero cabelludo y el pelo antes de lavarlo. Esto es especialmente útil para aquellas personas con el pelo muy rizado. 28. Para cuidar la piel luego de afeitarse. El aceite de coco ayuda a reparar la piel del daño causado por la afeitadora, además también puede ser usado como uno de los principales ingredientes de la crema de afeitar casera. 29. Tratar problemas de la piel. El aceite de coco alivia los problemas de la piel tales como psoriasis, dermatitis y eczema. 30. Tratar las estrías con aceite de coco. Este aceite es muy bueno para nutrir la piel dañada o con estrías rojas y blancas. Puede que no sea la curación mágica de las estrías, pero te ayudará a mejorar la calidad de tu piel. 31. Para las quemaduras. Frota cantidades abundantes de aceite de coco en la zona afectada ya sea con una quemadura menor o también en el caso de las rozaduras y heridas por fricción. 32. Como protector solar. Puedes usar este aceite como un protector solar casero que te ayudará a proteger tu piel de los rayos UV dañinos. 33. Para el oído. Mezclar el aceite de coco con ajo y poner unas gotas en el oído afectado por unos 10 minutos. Puedes hacer esto de dos a tres veces al día para conseguir aliviar el dolor de oído. 34. Para los tatuajes. Puedes usar el aceite de coco sobre los tatuajes y te ayudará a mantener el pigmento de los colores. También puedes usarlo para tus nuevos tatuajes, el aceite acelerará el proceso de curación y disminuirá la posibilidad de infección. 35. Pasta dental. Hay numerosas recetas con las cuales puede preparar tu propia pasta dental, una de las más efectivas es mezclar el aceite de coco y el bicarbonato de sodio y luego aplicar la mezcla con tu cepillo de dientes. Puedes conocer más información sobre cómo hacer una pasta dental con aceite de coco. 36. Prevención y reducción de arrugas. Flotar aceite de coco con masajes circulares para tratar la flacidez de la piel ayuda a fortalecer los tejidos conectivos para reducir las arrugas. Usos del aceite de coco en la salud. Aceite de coco. 37. La lactancia materna. Para las madres en periodo de lactancia, con un consumo de 3 y medio cucharadas de aceite de coco todos los días vas a enriquecer la producción de leche. Por otro lado, puedes también hacer uso de un subproducto que es la leche de coco, ideal para suplantar el uso de leche pasteurizada. 38. Huesos y dientes sanos. Este aceite ayuda a la absorción de calcio y magnesio que lleva a un mejor desarrollo de huesos y dientes. 39. Digestión. Las grasas saturadas en el aceite de coco contribuyen al control de los hongos que causan la indigestión y otros problemas relacionados con la digestión, como el síndrome del intestino irritable. 40. Impulsa la energía. El aceite de coco aumenta la energía y la resistencia por lo que es un gran complemento para los atletas, así como los que se necesitan un rápido me recogiera. 41. Para acelerar el metabolismo. El aceite de coco se ha comprobado que es eficaz para estimular el metabolismo, mejorar la función de la tiroides, y escalar los niveles de energía, lo cual ayudará a disminuir la grasa no deseada y aumentar los músculos, con la ayuda de ejercicios, claro está. 42. Beneficioso para la diabetes. Mejora la secreción de insulina y la utilización de la glucosa en sangre por lo que es ideal para los diabéticos y también no diabéticos. 43. Mejora la función pulmonar. Aumenta la fluidez de las membranas celulares. 44. Náuseas. Frotar un poco de aceite de coco en el interior de la muñeca y el antebrazo para calmar este malestar estomacal. 45. Para el sangrado de la nariz. El aceite de coco puede prevenir el sangrado de la nariz que es causada por la sensibilidad al calor extremo y frío extremo también. 46. Para preparar recetas saludables. Este aceite es ideal para usarlo en tus recetas, de maneras que quizás desconocías, pudiendo usarlo como ingrediente directo aportando un sabor delicioso a tus preparaciones. 47. Alivio del estrés. Las propiedades del coco pueden aliviar la fatiga mental, mediante la aplicación de aceite de coco en la cabeza mediante un movimiento circular o masaje conseguirás reducir los niveles de estrés. El aroma natural de coco es extremadamente calmante con lo cual contribuye a potenciar los efectos del masaje. 48. Absorber mejor las vitaminas. Las grasas de este aceite también ayuda en la absorción de vitaminas, minerales y aminoácidos. 49. Pérdida de peso. Las grasas saturadas contribuyen a la pérdida de peso y los antojos de control. También aumenta la tasa metabólica. Aceite de coco para los problemas de salud. Cuando se toman internamente puede ayudar a prevenir o incluso curar estos problemas de salud. 50. Puede tratar los problemas del reflujo ácido. De esta manera puede mejorar la indigestión si se toma después de una comida. 51. Es efectivo en el tratamiento de la fatiga adrenal. 52. Tratar las alergias, como la fiebre del heno estacional. 53. El aceite de coco puede ayudar a prevenir la demencia y la enfermedad de Alzheimer. 54. El aceite de coco se ha demostrado que puede ayudar a revertir el asma, incluso en los niños. 55. Este aceite puede ayudar a luchar contra la cándida ayudando a mejorar la función del cerebro en los niños, de esta manera puede ser muy eficiente para tratar el autismo. 56. El aceite de coco puede mejorar la función intestinal. 57. Tratar las infecciones bronquiales. 58. El aceite de coco puede ayudar a prevenir el cáncer. Se ha demostrado que ayuda a prevenir cáncer de colon y de mama en pruebas de laboratorio. 59. Este aceite vegetal, gracias a las ventajas que ofrece las propiedades del coco, puede ser un efectivo remedio natural que puede ayudar a curar la cándida albicans. 60. Puede ayudar a normalizar el colesterol, disminuyendo el colesterol malo en sangre. 61. Fatiga crónica. 62. Eficiente para tratar la enfermedad de Crohn y la inflamación resultante. 63. El uso del aceite de coco en su aplicación con masajes puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea revirtiendo la sensación de frío. 64. Puede curar los resfriados y gripes. 65. Es una forma natural de contrarrestar el estreñimiento. Puedes consumir una cucharada pequeña de aceite de coco en ayunas y comenzarás a notar resultados en muy poco tiempo. 66. Efectivo para tratar la fibrosis quística. 67. Los beneficios del aceite de coco pueden ser un gran aliado para tratar la depresión y mejorar el estado de ánimo. 68. Tratar la diabetes. Ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre estables. 69. Ayuda a atender los trastornos como la disentería, que es un problema inflamatorio del intestino, principalmente afectando al colon. 70. Curar la eczema. Además de ser usado internamente, muchos tratamientos con aceite de coco tienen éxito aplicándolo de forma externa. 71. Aliviar el edema, la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. 72. Puede darte un impulso de energía para tu cuerpo. 73. El aceite de coco es conocido por reducir las crisis epilépticas. 74. Fiebre de apoyo. 75.